Música El repliegue a San Gregorio, hoy a 40 años, vamos a decirle a nuestros héroes que ese sueño que tuvieron se está haciendo realidad. Música Nosotros los jóvenes, nosotros la juventud sandinista rendimos homenaje a nuestros héroes y mártires de Carazo y a nivel nacional porque son una fuente de inspiración para el sandinismo, para la juventud. Hoy conmemoramos con mucha alegría la gesta heroica de los héroes y mártires de San Gregorio, pero decimos presente a todos aquellos hombres y mujeres que cayeron. Música 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 Música